Ponele. 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 Diez de la mañana, 28 minutos, y como cada viernes, salvo honrosas excepciones, la tenemos a Cristina de la columna La Planta de los Mil Usos, aquí en El Oro y el Moro, que la hace junto con Edu. Así que, bueno, la saludamos. ¿Cómo estás, Cris? Hola. Hola, Julia. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Cristina. Muy bien, muy bien. Hola, Juan. ¿Cómo andamos? Aquí estamos, bailando, bailando, te decía, fuera del aire, este tema de Mon Laferte está genial, que introducí un poquito la columna. Viste que Mon Laferte cuenta cómo hizo ese tema, ¿viste? Cuando estaba en la secundaria, con un novio que tenía. Es muy chistosa la historia y la verdad que el tema, bueno, nada, también sirve, como siempre decimos, la cultura para un poco sacarnos el velo de los ojos y entender que es una planta y que las acciones privadas también son respetables, ¿viste? Claro, claro que sí. Y fíjate que muchas veces termina en cosas divinas, como este tema y como tantas otras cosas más, ¿no?, que tienen que ver con la cultura. Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Bueno, y me sumo también a lo de los anti-bebés. Oh, viste que somos... hay que reconocerlo, creo que estás como más liviana una vez que los reconoces. No, y viste que hay unas películas infantiles que cambian a los bebés por las mascotas, los adultos. No, pero, oh, qué buen dato. Sí, como un movimiento antropológico, podríamos decir. Mirá, mirá. A ver, esas dos del fondo me las van separando, por favor. Siéntense una en cada punta, porque se juntan y hacen... Bueno, mis hijas cambian hijos, hijos humanos por hijos mascotas. Perrunos, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, viste como dicen ahí en Centroamérica, los revolucionarios se necesitan niños para amanecer, ¿viste? Ah, mirá. Mirá. Sí, sí, para seguir haciendo la revolución. No. Bueno, volviendo a nuestro tema canábico, ¿no? Bueno, contarles que estas dos últimas semanas, la verdad que fueron de mucho movimiento a nivel nacional, ¿no? Siempre. La semana pasada salieron dos referentes, podríamos decirlo, de referentes autorizados, ¿viste? Que tanto el que no sabe nada como el que sabe mucho, los consulta, que uno es Marcelo Morante, que es el médico creador del registro Reprocam. Y otro es Osler, que es el abogado canábico de la revista THC, en donde ellos lo que salen a decir es, bueno, tipo a bajar línea de qué es lo que se viene con respecto al cannabis. Una vez que ellos dos salieron a dar sus opiniones y más o menos a bajar línea, para decirlo de alguna manera, esta semana tuvimos la novedad que nosotros desde acá, desde la columna, venimos siguiendo todo este tiempo. Así que para nosotros no es una novedad, y estuvimos todo el tiempo viendo cómo iba ese debate. El Estado Nacional esta semana reglamentó, o nuevamente reglamentó, según este gobierno, el registro para los usuarios de cannabis. Y es toda una novedad y todo un acontecimiento en algunos casos positivos y en otros, ¿viste? Que les pateó el tablero a todo el mundo, ¿viste? Sí. Bueno, nosotros sabemos de lo que se trata esta nueva legislación. Por supuesto, el Reprocam, como dijimos, siempre sigue vigente y es la herramienta que tenemos para acceder al cannabis como terapia, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros se acuerdan que dijimos que iba a ser restrictivo para las personas que tuvieran antecedentes penales, que nos pareció muy mal, también que iban a reducir las patologías, que nos pareció pésimo, pero bueno, más o menos fue por ahí, pero no tan duro. Porque dicen que en la mesa de diálogo, el gobierno realmente quería bajar el registro, el programa lo quería bajar, y gracias al activismo y al posicionamiento que se tiene sobre el tema, sigue vigente. Y también quisieron hacer modificaciones profundas y tampoco pudieron hacer esas modificaciones profundas. Pudieron hacer, sí, modificaciones, pero no tan profundas, ¿viste? Y es ahí el tema. Son breves las modificaciones, no son muchas, porque además ya sabemos cómo trabajan, ¿viste? No se embarran mucho las manos, ¿viste? Pero sí, cosas que nos dolieron fue eso de los antecedentes penales. Por supuesto, no va a poder participar del registro personas con antecedentes penales que tengan que ver con cannabis, ¿no? Pero no van a poder participar en las ONGs dentro del directorio de esa ONG. Van a poder participar como usuarios, como cultivadores, pero no como presidente o como secretario, como tesorero de esa ONG. Así que, en ese sentido, bueno, ahí se escuchó el primer grito del activismo. Así que, pero bueno, es la reglamentación que ya está vigente, así que ya no hay marcha atrás en ese sentido. Al menos que reclamemos y qué sé yo. Pero como el programa sigue vigente y las patologías no se tocaron, entonces no creo que haya mucha gente dispuesta a organizarse para salir a quejarse por esto último, ¿viste? Este, se le pone, sí, en la lupa a los médicos que tengan una diplomatura en cannabis. Así que ahí salieron los médicos a decir, escúchame, no necesitas una diplomatura para recetar ribotril, por ejemplo, o algún otro medicamento. O sea, ya con egresar de la universidad, como recibirte de médico, ya estás avalado para recetar cualquier medicamento, ¿no? Así que, bueno, hay cosas que están mal, que nosotros las vemos que están mal, pero en realidad lo que busca el registro es lo que tiene que ver con la demanda, de la cantidad de solicitudes que ingresan, entonces una manera de hacer un cuello de botella y que la gente desista del registro, es poner estas trabas, ¿viste? Y además todo en un tiempo récord que nos tenemos que readecuar a esta normativa dentro de seis meses. Así que, si ya el Reprocan tiene un atraso de casi nueve meses, imagínate, en seis meses querer normalizar esto, imposible. Porque, según cuentan, dentro del sistema de salud que tiene que ver con cannabis, hay mil pedidos de habilitación para asociaciones civiles, que es imposible habilitar, de las cuales hay cincuenta nada más habilitadas, ¿viste? Así que es bastante llamativo lo que pasa ahí adentro. Después otra de las cosas llamativas que sucedía es que nosotros creíamos que el cultivador solidario podía asistir a veinte pacientes. Y resulta que no, que ahí adentro del Reprocan, un cultivador solidario podía anotar a un montón de gente, creo que hasta cien pacientes, entonces era un viva la pepa eso, ¿viste? Era un despelote, imposible de controlar también, ¿no? Bueno, por supuesto la figura es una de las más castigadas, la figura del cultivador solidario, porque de todos esos pacientes que podía asistir, ahora solo va a poder asistir a dos. Y si, por ejemplo, ese cultivador solidario necesita autocultivarse, ya en vez de dos personas va a poder asistirse a él mismo y a un cliente más, ¿viste? Y eso restringe la cantidad de plantas a dieciocho plantas por cultivador solidario. La figura que no se tocó, que sigue igual, que queda igual, que es la que a nosotros nos importa, es la de autocultivo. Esa figura sigue vigente, el que tenga el registro para autocultivo va a poder cultivar nueve plantas, no va a tener ningún tipo de problemas, ¿viste? Estaba más bien apuntado a las ONGs y al cultivador solidario, que con la figura de cultivador solidario lo que hacía después, como una cuestión de marketing, era ponerse como un club de cultivo y asociarse con otro cultivador solidario, entonces se hacía como una especie de pyme de cultivo, ¿viste? Y entonces el Ministerio de Salud dice, escuchame, yo estoy habilitando que sucedan estas cosas, ¿viste? A que vos me digas que vas a cultivar por una cuestión de medicina y después te abrís un club de cultivo en el medio de la ciudad con todos los chiches y qué sé yo, y el Ministerio de Salud estaba siendo como cómplice de ese pequeña pyme, negocio, ¿viste? Entonces, como que también el Ministerio se sintió por algún momento como usado, ¿viste? Como para hacer este tipo de red, ¿no? Que por supuesto para nosotros no está mal visto, lo que pasa es que usar una entidad como el Ministerio de Salud para terminar haciendo estas otras cosas, bueno, como que no es compatible, ¿viste? Como que el mismo Ministerio no lo da por aprobado esa práctica, ¿viste? Así que, bueno, estamos en ese punto en donde un poco conocemos cuál es la estrategia que tiene este gobierno que ya no es nuevo, que ya hasta nos tiene cansados, ¿viste? En tan poco tiempo. Pero lo que a nosotros nos deja ver es las cartas de su juego para que nosotros podamos seguir avanzando como movimiento canábico, ¿no? Como activistas canábicos. Porque nosotros, al principio todo esto empezó por la legalización del uso de cannabis en todas sus formas, ¿no? Cuando vimos la puertita de la salud, que ahí teníamos una especie de como protección legal, y bueno, y nos pasamos por ese portoncito, ¿viste? Como para seguir trabajando con cannabis. Pero ahora ya llegó el momento en que esa herramienta como que ya no nos alcanza y los médicos también dicen, escúchame, esto no abarca lo que vos estás haciendo. Así que es hora de que nosotros empecemos otro diálogo, otro debate que tiene que ver con el uso adulto. Y es ahí donde vamos a seguir ganando derechos, ¿no? Claro. Por supuesto, como siempre, dependemos del país del norte, ¿no? Que estamos esperando ahora en septiembre que bajen al cannabis de la lista de drogas peligrosas que está en la lista 1, que pase al número 3, ¿viste? Por parte de la famosa DEA, que yo no la quiero nombrar porque la verdad que no entiendo qué es lo que pasa ahí adentro, pero bueno, al pasarla a la lista 3 es lo que nos habilitaría a nosotros a hacer, a trabajar como nos gusta con el cannabis, ¿viste? Que es ese caminito gris por el que andamos caminando, transitando, pensando qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que está por fuera de la ley, ¿viste? Hay gente que dice que quiere derogar la ley de drogas, pero es la única ley que tenemos para cosas más pesadas que pasan con respecto a las sustancias, ¿no? Lo que, colgarnos de la lista 3, eso mueve el tablero a nivel mundial, ¿no? Y bueno, nosotros nos agarraríamos de eso. Entonces ahí sí podríamos seguir avanzando con respecto al uso adulto del cannabis y bueno, así que eso es lo que nos abre este nuevo debate. Por supuesto, nada, ¿cómo te lo digo? Sumarse a esta nueva normativa va a llevar un tiempo y el Estado nos dio hasta 6 meses para organizarnos. Pasados esos 6 meses, las ONGs, muchas, van a quedar en el camino. Entonces, y ahí es donde viene el negocio privado. Así que está todo bastante mezclado, bastante confuso. Pero bueno, de a poquito, con el paso del tiempo, nos vamos a ir adecuando. Por supuesto, para los médicos, eso de la diplomatura es casi un, ¿viste? Un embujador, hijo. Exactamente. Así que, para que justo tengo visita. Está muy bien. Bueno, así que estuvo en ese sentido bastante movida todos los chats. Por supuesto, tenés el chat de los activistas canábicos que realmente estuvieron presos o a esos que dicen, mirá, a mí me patearon la puerta, me trataron mal, me robaron, todas las fuerzas de seguridad. Entonces se sientan recontra excluidos de esta nueva normativa. Sí. Pero, este, la verdad es que, bueno, quieren ir al Congreso con bombos, ¿viste? Patear todo. Y la verdad que no está para eso el ambiente, ¿viste? Más bien está para tener un debate maduro de qué es lo que queremos seguir haciendo con cannabis, ¿viste? Porque mientras todo esto pasa con respecto al usuario común, por otro lado tenés realmente a los grandes empresarios que ya están exportando cannabis como locos, o sea, ni siquiera lo dejan acá en el país, ¿viste? Hay una empresa en Mendoza que hace poco inauguró una, como si fuera el primer indoor, ¿viste? Hay una empresa gigante de cannabis, con la excusa de que van a hacer vino, un vino espumante que se llama terpenáutico, algo así. Sí. Este, lo que cuentan es que el vino es barato y es horrible, pero con el cuento ese de que tienen esa producción, lo que hacen en realidad es cultivar cannabis para exportar, y con una pequeña e ínfima cantidad, bueno, hacen ese vino, ¿viste? Sí. Que cuentan que es horrible. Así que, bueno, porque lo que se dice es que ellos hicieron una inversión de 600 millones de dólares y de los cuales cosecharon 150 kilos de cannabis que exportan cada kilo de cannabis a 10.000 dólares. Entonces las cuentas, se le van los números como que duplican o triplican la inversión, ¿viste? Es paralógico, claro. Sí, sí, sí. Exacto, sí, así que, bueno, estamos viendo lo que dijimos que iba a pasar, está pasando en nuestras narices, y nosotros como pequeños usuarios estamos, nada, expuestos a esto, ¿viste? Mirá. Así que, bueno, está bastante movida en ese sentido, y bueno, con ideas que van y que vienen en ese sentido, ¿viste? Claro, y sí, atentos también. Estamos atentos, sí, no nos queremos olvidar de las plantas, ¿viste? Porque como que siempre tenemos que estar dando vueltas sobre la legislación, qué se puede y qué no, ¿viste? Sí. Nosotros los que venimos de la clandestinidad ya sabemos que no se puede nada, pero a la vez se puede todo, ¿viste? Claro, claro, claro. Y bueno, así que también hay mucha legislación provincial que se está dando en ese sentido, también se destrabó el aricame, el aricame es como sería la mesa de trabajo para el cannabis industrial, entonces desde ahí se están haciendo fiscalizaciones dentro de los cultivos que están haciendo fitomejoramiento a nivel local, ¿no? Por ejemplo, estas semanas estuvieron acá en el Alto Valle fiscalizando que la gente que está inscrita para hacer fitomejoramientos o para hacer reproducción de esquejes esté trabajando bien y esté haciendo las cosas que dice que está haciendo y hasta acá están aprobando todo lo que están viendo, ¿viste? Están yendo a visitar las salas de cultivo, viendo qué insumos usan, si están acordes, si está todo legal. Así que la verdad que como que uno ve que funciona la parte burocrática, por supuesto hay gente que no se siente contenida, pero bueno, como activistas lo que tenemos que seguir haciendo es debatir y hay gente que dice drogar la ley, pero en este país nadie droga una ley, ¿viste? Y menos una ley de los militares, ¿viste? Así que en ese sentido es bastante, estuvo bastante, pero no sabés cómo estuvo, o sea, los chats de los médicos, los chats de los activistas, este, y bueno, y en el medio la gente también queriendo conseguir semillas seguras, aceites seguros, ¿viste? O sea, también desde el mismo Reprocam lo que dicen es que, por ejemplo, a nivel nacional se repartieron 70 aceites en todo el año, 70 aceites, es bastante poco. Una ONG dice, este año quiero repartir 600 aceites repartidos en las diferentes provincias, ¿no? Sí. Así que como que lo que hacen es bastante poco, pero a la vez es lo único que tenemos, entonces hay que cuidarlo y respetarlo, y bueno, y es lo que tenemos, ¿viste? Ahí estoy viendo que tienen nuestras plantas, porque en realidad yo lo que quería hablar en esta época es ya de las plantas monstruos que uno podría empezar a trabajar en esta temporada a partir de esta fecha, ¿viste? Claro, 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 que ya deben estar enormes. Nosotros, por lo general, cultivamos a partir de los ciclos de la luna, ¿viste? Hace mucho tiempo, nos daban muy buenos resultados, ¿viste? Bien. Y así que bueno, este lunes ya estaría la luna como para empezar a cultivar. Bárbaro. En ese sentido, en ese sentido, tendríamos que, como que la gente ya está empezando a buscar semillas, a buscar esquejes, como que tampoco, por ejemplo, que ya tiene el registro, como que no le importan todas estas nuevas reglamentaciones, ¿viste? Claro. Van a seguir igual, o sea. Exactamente, van a seguir igual. Lo que buscamos sí es que, este, porque como que ya está habilitado el cannabis, este, inclusive la misma sociedad civil, como que ya no hace falta levantar una bandera para decir, mirá, necesito usar aceite. Ya con la necesidad misma, ya está, y además uno puede usar cannabis un tiempo y descontinuar y listo, o sea, no es algo tan adictivo, ¿no? Obvio, obvio. Así que bueno, yo quería hablar de las plantas monstruos, pero bueno, nos agarró la reglamentación nueva y bueno, había que salir a blanquear un poco, ¿no? A pasar en limpio qué es lo que estaba pasando, qué es lo que está pasando. Sí. Pero como nosotros, durante todo este último tiempo, lo venimos debatiendo acá en esta columna, así que no nos sorprendió nada de lo que pasó. Y no. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a jugar este juego, ¿viste? Y claro, claro, claro. Sí, porque es lo que tenemos. Y por otro lado, bueno, nada, esto mismo que decimos de la cultura, que sigue el Bafisi, sigue convocando gente para el ciclo de cine de fin de año, este domingo también está en el Museo Nacional de Bellas Artes un documental de un tatuador de la zona que se llama Cristian Benvenuto, ¿viste? Que creo que es entrada libre y gratuita en el Museo de Bellas Artes. Este es un documental breve, pero lo que yo quiero contar es que Cristian Benvenuto era vecino mío, ¿viste? Y también era novio de mi mejor amiga y compañera del secundario. Entonces fue la persona que nos enseñó un cigarrillo de cannabis, ¿viste? La primera vez que yo vi un cigarrillo de cannabis. Así que bueno, por eso lo recuerdo a Cristian, no solo por su arte, sino también que era vecino. Una persona que se fue a Europa, tatuó a los mejores tatuadores del mundo, ¿no? Vamos a decirlo así, porque la verdad que se manejaba. Y bueno, eso, para que la gente se cope y vaya a verlo y lo conozca también, porque ya no está entre nosotros, ¿viste? Así que nada que ver, ¿no? Pero no quería dejar de usarlo y de recordarlo porque se me vino a la mente. Pero bueno, en ese sentido es que estamos con respecto a la planta de cannabis. Estamos bastante bien parados, pero hay que seguir debatiendo. Con respecto al cultivo, que nosotros pensábamos que este espacio iba a ser solo para hablar de la planta. Y bueno, siempre nos toca hablar un poquito más de lo que pasa como en torno a la planta, más que de la planta como botánica, ¿no? Claro. Igual está bien. Nosotros le pusimos el segmento no tichinuras. ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! Sí, que además yo siempre ando tratando de rastrear, ¿viste? Y también de conectar la información con la gente, ¿viste? A través de los chat y qué sé yo. También se está moviendo mucho lo que tiene que ver con los hongos porque se ve que la planta ya no abarca todas las patologías que tenemos con respecto a la salud mental y al sentirse bien, ¿viste? Claro, claro, claro. Sí, está puesta arriba tratar de sentirse bien y estar bien todos los días, ¿viste? En general, en la población en general, yo creo que después de la pandemia no hubo vuelta atrás con respecto al estar bien, ¿viste? Ni hablar, ni hablar. Y bueno, el cannabis tiene también un techo, así que bueno, están yendo por los demás psicotrópicos, ¿viste? Tengo una amiga psiquiatra que dice, mirá, la salida no es los psicotrópicos para la salud mental, ¿viste? Obviamente. Pero la gente lo que busca es sentirse bien, un poquito de desconexión de tanta basura digital que absorbemos, ¿no? Sí, así es. Así es. Cris, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por estas notichinuras y por todo lo que tiene que ver con esta planta y el viernes que vienes te esperamos nuevamente. Dale, dale, dale y tratemos de arrancar por las plantas monstruos que la verdad que te llevan tiempo, dedicación y es una muy linda experiencia. Ahora, si no tenés experiencia, no apuntes a plantas monstruos. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima, para el próximo viernes. Dale. Un placer como siempre y nos vemos la próxima. Dale, a la próxima. Chau, chau, gracias. Te mandamos un beso. Chau, chau. Cristina, que junto con Eduardo hacen la planta de los milusos, esta columna de cada viernes a esta hora, a las diez y media. Hoy con notichinuras y con...